Jóvenes de todo el país gritaron en reiteradas ocasiones Yo me apunto en el Día Nacional de la Juventud, que este año tuvo como sede la diócesis de San Isidro del General y que se realizó en la finca del Centro Salesiano Don Bosco. De acuerdo con Pablo Román, integrante de la Pastoral Juvenil, inicialmente se esperaban unas 15.000 personas, pero la cantidad fue mayor a la proyectada. Y esta es la fiesta que se vive en el Día Nacional de la Juventud, la alegría de ser joven, de ser joven católico y de vivir la fe. Estos jóvenes están bien apuntados. Bien apuntados, han asumido el lema al máximo. Yo me apunto un estilo de vida y con la alegría de un Jesucristo joven. La lluvia fue una constante durante todo el día, sin embargo, no impidió que los participantes disfrutarán de la misma. Los asistentes, quienes llegaron de diversas partes del país, se mostraron complacidos con la actividad. Muy bien, muy bien. Sí, bastante profundo. Bueno, aquí parece que es una finca, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, claro. ¿A qué hora se vino desde allá? A las 2 de la mañana. ¿Tuvo que madrugar bastante? Sí, bastante, claro. Venimos en un bus, la Pastoral, bueno, de San José de Iupala, en realidad. Muy bien, muy bonito. Me ha gustado mucho todas las actividades y los conciertos. Bueno, ¿y cuál crees que es el mensaje o uno de los mensajes? Sí, que los jóvenes disfruten con Dios y que todos estemos unidos para el bien de Dios. Asimismo, varias personas adultas también dijeron presente y disfrutaron. Ya que era el Día Nacional de la Juventud, pero que podíamos participar todos, ¿verdad? Yo me traje a mis hijos, vengo a acompañarlos a ellos, son niños, ¿sabes? ¿Qué le parece la actividad? Está bonito, estoy esperando el concierto. Ah, es para jóvenes espirituales, es decir, para mí no tengo edad, yo soy muy espiritual. Entonces, me encanta ver los jóvenes reunidos, me encanta ver los jóvenes integrados y le pido mucho a Dios, al Espíritu Santo, para que siempre los mantenga unidos y llenos de Jesús. Durante la celebración hubo un pasacalles y luego la Eucaristía. También los conciertos con los grupos de Pellac, Efesios 6.10, Eolia, Zenit e Infiltrados. También ingresó el Santísimo a la tarima principal y se llevó a cabo todo un acto. Y finalmente se cerró con el concierto internacional con Samba y Fork. Estamos súper contentos ya de estar aquí compartiendo con todos ustedes y ansiosos de compartir con esa juventud hermosa de aquí de Costa Rica en su Día Nacional y estamos súper contentos. Cabe indicar que durante la actividad se anunció que Ciudad Quesada será la próxima sede del Día Nacional de la Juventud. No hay más fantasía. Y a ver bendice a su pueblo con esos pañuelos, esas... A ver, a ver.